Cómo tostar pan sin tostadora. Tostar el pan sobre la estufa. Coloca una sartén mediana a fuego medio. Consigue una sartén mediana antiadherente o una sartén de hierro fundido bien curada. Colócala sobre una hornilla y configura el fuego a medio. Deja que se caliente aproximadamente durante un minuto. Esparce la mantequilla sobre un lado del pan. Mientras la sartén se caliente sobre la hornilla. Esparce un poco de mantequilla sobre un lado de la rebanada de pan usando un cuchillo de mantequilla. Guarda la mantequilla en una mantequillera y manténla sobre la encimera de la cocina para que permanezca suave y untable. Si el cuchillo se pega demasiado al pan, sostén una esquina de la rebanada de pan con uno de tus dedos para mantenerlo en su lugar. Coloca el pan en la sartén con el lado untado de mantequilla hacia abajo. Una vez que enmantequilles la rebanada de pan, colócala en la sartén. El lado enmantequillado debe ser el lado que esté en contacto con la sartén. Cubre el pan durante dos minutos. Consigue una tapa de olla pesada y colócala sobre la sartén durante dos minutos. De ese modo, atraparás el calor y harás que el pan se tueste con mayor rapidez. Si la estufa se vuelve caliente o no quieres que el pan tostado se vuelva crujiente, configura el fuego abajo. En mantequilla el otro lado de la rebanada de pan y volteala. Después de los dos minutos, destapa la sartén. Esparce un poco de mantequilla sobre el lado de la rodaja de pan que todavía apunte hacia arriba. Manteniéndola en la sartén. Luego, usa una espátula para voltear la rebanada de pan. Cubre el pan y retíralo del fuego después de otros dos minutos. Vuelve a tapar la sartén y espera otros dos minutos. Luego, retira el pan tostado de la sartén y colócalo en un plato con una espátula. Coloca cualquier ingrediente de cobertura o pasta para untar que quieras sobre el pan tostado y ¡Disfrútalo! Asar el pan en el horno. Mueve la rejilla del horno hacia el peldaño más alto. El asador se sitúa cerca de la parte superior del horno. Mueve la rejilla para asegurarte de que el pan esté tan cerca del asador como sea posible mientras esté en el horno. Configura el horno para asar y deja que se precaliente. Es posible que el horno tenga un botón de encendido o apagado para el asador. Aunque incluso puede haber la opción de alto y bajo. Presiona el botón de encendido o alto y deja que el asador se caliente durante 5 minutos. Coloca el pan sobre la bandeja para hornear y deslízalo sobre la rejilla superior. Coloca la rebanada de pan sobre una bandeja para hornear sin engrasar. Luego, ponla sobre la rejilla superior de manera que esté más cerca del fuego. Si no tiene una bandeja para hornear, también puedes colocar el pan con cuidado directamente sobre las rejillas del horno. Las bandejas para hornear son generalmente grandes. Por lo tanto, son una buena opción si vas a hacer varias rebanadas de pan tostado a la vez. Voltea el pan después de 1 a 2 minutos. Vigila el pan con atención. El fuego alto del asador hará que el pan tostado tenga una textura crocante apetitosa. Aunque también puede quemarse si no lo vigilas. Voltea la rebanada de pan con unas tenazas seguras para el horno después de 1 o 2 minutos. Retira el pan del horno después de 1 o 2 minutos más. Una vez que hayan pasado 1 o 2 minutos. Coloca unos guantes de cocina y retira la bandeja para hornear del horno. Traslada el pan tostado de la bandeja a un plato con unas tenazas y coloca sobre él cualquier pasta. Para untar o ingrediente de cobertura que desees. Tostar el pan en el horno a fuego lento. Precalienta el horno a 180 grados celsius. 350 grados fahrenheit. Configura el horno en una opción de temperatura más baja. Lo ideal es que sea 180 grados celsius. 350 grados fahrenheit. Espera hasta que escuches un pitido en el horno para colocar el pan dentro de él. Coloca el pan sobre la bandeja para hornear y deslízala sobre la rejilla del medio. Coloca la bandeja para hornear sobre la rejilla del horno que se encuentre ubicada más al centro. Para tostar el pan uniformemente. Voltea el pan después de aproximadamente 5 minutos. Después de ese lapso. Abre la puerta del horno y usa las tenazas para voltear la rebanada de pan sobre su otro lado. Retira el pan del horno después de 5 minutos más. Asegúrate de usar guantes de cocina cuando retires la bandeja para hornear. Usa las tenazas para retirar el pan tostado de la bandeja para hornear y colocarlo en un plato. Después de colocar las pastas untables o los ingredientes de cobertura que quieras sobre el pan tostado. Estará listo para comer. Prueba con una pasta untable o un ingrediente de cobertura clásico. Como la mantequilla de maní. Las pasta untable Nutella o la canela y el azúcar. Si quieres ser un poco más creativo. Coloca sobre el pan tostado mermelada de higo. Queso de cabra. Nueces o pasta de garbanzos y tapenade. Hacer pan tostado sobre una fogata. Busca un lugar seguro para encender una fogata. Si no tienes un lugar para hacer fogatas. Escoge una zona para encender la fogata que no tenga suciedad suelta. Hierba o residuos. También asegúrate de no escoger una zona que esté cerca de ramas bajas. Enciende una fogata. Coloca algunas piedras grandes en un círculo justo alrededor del lugar en el que se encontrará la fogata. Extiende material inflamable. Como tiras de papel. Y leña ligera. Como ramitas o cartón. Dentro del círculo. Enciende el fuego con un encendedor y sóplalo suavemente hasta que se encienda y se propague. A medida que el fuego crezca. Agrega más leña ligera junto con maderos pequeños y. Con el tiempo. Maderos más grandes. Si tienes problemas para mantener el fuego ardiendo y creciendo. Enciende varios pedazos diferentes de leña ligera y material inflamable al mismo tiempo. Coloca una parrilla y una sartén de hierro fundido sobre la fogata. Una vez que la fogata se haya establecido. Agrega un poco de carbón al fuego y coloca cuidadosamente una parrilla en una posición estable. Sobre el fuego. Luego. Coloca una sartén de hierro fundido mediana o grande sobre ella. Si quieres añadirle un poco de sabor al pan tostado. Coloca un poco de mantequilla en la sartén y deja que se derrita. Si también vas a cocinar tocino. Puedes usar la grasa sobrante para tostar el pan. Coloca el pan en la sartén. Coloca las rebanadas de pan plano en la sartén. Puedes poner tantas rebanadas como encajen en la sartén sin superponerlas. Voltea el pan unas cuantas veces hasta que cada lado esté dorado. Las fogatas pueden ser un poco menos predecibles que las tostadoras. Las estufas o los hornos. Así que voltea el pan con las tenazas después de 20 o 30 segundos para determinar la rapidez con la... Que el pan se tueste. Voltea el pan nuevamente después de otros 30 segundos aproximadamente y voltéalo unas cuantas veces. Más si es necesario. Usa las tenazas para quitar la tostada de la sartén una vez que ambos lados se doren igualmente. Apaga la fogata. Una vez que hayas terminado de disfrutar la fogata. Llena un cubo grande con agua y échala al fuego para apagarlo. Revuelve las brasas con un palo mientras lo hagas para asegurarte de que todos los carbones se mojen. Cuando ya no escuches un sonido silbante que provenga de las brasas o la ceniza. Podrás retirarte del área de manera segura.